Igual por suerte tengo una tía que da matemática en el Dante y me hallo un montón de matemáticas, si no estoy en el orden Escuchame la lista, pero hay que estudiar y hay que estudiar bien, porque si después el hockey no está de comer Yo ya prometí no llevarme ninguno este año, porque si no... Chau, chau un par de cosas, te pone límites Ah, ahora sí, la señora de Juan Carlos Rearte no tenía nada que ver con el hockey, tiene razón de hablar Me alegra mucho ver a las pequeñas mujercitas destacarse en el deporte Karina Farfán de Córdoba, es la esposa de Juan Carlos Rearte, organizador del concurso de pesca Que siempre los ve los vivos y bueno, le manda saludos, saludos Lo voy a conocer a Ariel Ali, seguro Sí, Ariel Ali, Isaac Bustos Los grandes pescadores de la villa ¿Usted es pescador también? No, yo no me dedico más Se me tiene vías de garlocha, se ve que lo tiene cortito su señora Sí, no me da de comer directamente ¿Alguna más? Paco, William ¿Cuáles son para ustedes los pilares fundamentales en el club? Ya sean las chicas más grandes, los chicos jovencitos del club ¿Cuáles son los pilares para ustedes? Del club, del club, del club, niña Creo que las mate un poco la pregunta, ¿no? A un profe, a un entrenador O sea, ustedes se le dan mucho con las chicas de las categorías de primera ¡Sí! 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 ¡Sí!